pues sean todos bienvenidos a otro vídeo otra reacción y otro episodio más por mi canal de youtube este servidor sms snipes como todos me conocen para los que no me conozcan ya saben qué hacer suscríbete prende la campanita de notificaciones así no te pierdes de ninguna de las vídeos reacciones o contenido que vaya a estar subiendo por mi canal de youtube sin perder el tiempo victor y móvil en la casa jugador para game lords yo le hice una reacción no hace mucho tiempo creo que le hice una reacción aquí a su último o si creo que hace mucho tiempo es i'm sorry crea que le había hecho reacción aquí hace un poquito tiempo pero vamos a ver quizás fue a este vídeo y lo que pasa es que no se ve seguro youtube o lo que se dio pero si la vi y ustedes se recuerdan me lo avisan ok legó jugador para que el lords lo que tenía mucho que yo no escuchaba esa canción de prensa loco cuando es el beat el el vitro de esa canción cuando yo es que extraño mi carro no tengo la cura todavía llevan cuatro meses mi gente cuando yo pongo esa canción en el acuera luego que ese ese bim bum de atrás vivax o como le quieran decir el cajón que tengo atrás que comienza a hacer ese que eso vidrio ese cristal comienza a temblar muchachos yo me pongo como bueno manito me pone me pone como en la como cuando están creando la vaina bien i bien 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 Ok, ya, enfocámonos, enfocámonos Vámonos, cuño, vámonos Uhhh Uh, le llegó de sorpresa, loco O sea, esa x4 se le vio muy bien, eh Uh, puro crítico, loco, lo que pega a distancia A ver, a ver, uno, uno, dos Tiene uno bastante cerca Uy, me hubiese gustado como termina eso, eh Si no se hubiese ido, quizás se lo hacen los tres Madboos Cuatro RM Killers Yo creo que ese, creo Era el equipo para el que iba a jugar Nitsu, si no me equivoco Uh Ahora, caray Eso, eso, eso Y el otro averiguando allá a la espalda Para el suelo también Por averiguado Tiene muy buen spray este, man Porra, caray Bien, bien, bien A distancia Qué rápido, loco Qué rápido encontró ese man, eh Porque normalmente cuando tú te acuestas Como que la mira se te mueve Se te mueve Toma Pero tú teniendo ese tiro ahí, loco Tú no lo usaste para ese beat drop No, loco Este man es una falta de respeto para los highlights, loco Este hace lo que se da a la gana, eh Buen drop Buen drop A la verga Buena, 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 buena Aunque se elige una muy buena canción El vato pega No hay ¿Cómo se dice? No hay fallos El vato juega muy bien De verdad que sí Así que bueno Se los voy a poner ahí Les voy a poner el nombre En el título Para que si quieren chequearlo o no Ustedes nada más le tengan que dar un clic Así que ya sería Hasta la próxima Se me cuida mucho Y que mi Dios Me los bendiga Oh mi Dios Peace out